bienvenido una vez más a su canal en esta oportunidad me complace anunciar una nueva sección en mi canal para el análisis de la gráfica estudio completo de la curva con todos los pasos que van a ver en el vídeo que son los pasos normalmente que sugieren los textos y que los profesores también solicitan es un ejercicio que me consultaron y bueno quiero compartirlo con ustedes pero que les ayude la aclaratoria como siempre como tiene tanto contenido y hay muchos profesores alrededor del mundo que lo pueden ordenar diferente o pueden tener alguna notación diferente se tomen la información base pueden dejarme sus comentarios acá en el vídeo y espero que les ayude la estructura que les traigo pero recuerden que es bastante flexible y depende pues no de las condiciones o los tópicos como te los pidan en clase está bien entonces adaptenlo a cada clase a cada profesor comenzando con el análisis de la gráfica quiere decir todos los pasos necesarios manualmente o de manera cronológica para realizar esta gráfica pero hoy en día la tecnología está al alcance de la mano usted puede descargar por ejemplo geogebra en su celular o tablet computadora y puede de una vez en lo que recomiendo colocar la función para ver a qué gráfica te vas a enfrentar y empezar a tomar información previa obviamente si estás en una prueba no tienes tecnología lo tienes que hacer paso a paso pero para practicar es bueno conocer anticipadamente la gráfica por supuesto haremos todos los pasos y cómo se van relacionando con la gráfica con lo que esta función yo hebra y me da esta gráfica previa no tiene todos los detalles completos sólo están los puntos de corte ok de la gráfica con el eje y el eje x el primer paso es normalmente el dominio ok recuerden que el orden ustedes pueden ordenar los pasos como quieran entonces vamos a comenzar el dominio una función cuando es una función racional o sea una fracción y no hay raíces por ningún lado es tomar el denominador e igualarlo a cero la idea es evitar que el denominador valga cero porque no existe una función una fracción dividida por cero el cuadrado pasa raíz sería cero el x menos 2 igual a cero de espejas y x da igual a 2 en este caso x tiene que ser diferente de 2 o sea 2 es el valor que hace 0 y entonces de los números reales tenemos que sacar el 2 o sea que el dominio es lo real es menos el 2 pero aquí vamos a trabajar con intérvalos se de menos infinito 2 unido de 2 a más infinito abierto y abierto recuerden que para sacar un valor del dominio un valor que se quiera excluir se tiene que colocar abierto en ambos lados aquí vamos a utilizar los paréntesis redondos muchos utilizan los corchetes abiertos y por supuesto los infinitos siempre tienen que ser abiertos esta es la notación que vamos a utilizar para este vídeo quiere decir que en la función en el 2 no puede hay una interrupción en el 2 o sea que hay una gráfica antes del 2 y otra después del 2 esto es para guiarnos ok para ver cómo los pasos van teniendo coherencia es importante si puedes tener la guía si no hace el trabajo analítico y vas armando el rompecabezas yo le daré algunas instrucciones para este vídeo el paso 2 será el corte con los ejes o las intercepciones con los ejes x y el eje y para el eje x hace ya igual a 0 quiere decir que igual a la función a 0 para que una fracción sea igual a 0 es que el numerador sea 0 no el denominador porque el denominador hace que no exista entonces tomamos solamente el numerador se igual a 0 el 2 se pasa positivo y el 4 pasa a dividir y nos queda x igual a 3 3 y su pareja 0 o sea 3 en abscisa 0 en ordenada 3 0 que aquí está lo podemos observar acá por eso es que es bueno tener una idea de la gráfica y si no ya sabes que tienes un punto de la gráfica tiene que cortar entonces está correcto ok la gráfica dice que está correcto para el eje y aunque el eje las ordenadas se hace al revés x igual a 0 se toma en la función ok y igual y donde va la x coloca 0 se nos queda menos 12 entre menos 2 al cuadrado menos 12 y menos 2 al cuadrado es 4 positivo menos 2 entre 4 va a dar menos 3 para x 0 su lapcisa 0 su ordenada es menos 3 aquí está quiere decir que estamos en lo correcto vean como la gráfica corta en 0 menos 3 y 3 0 se ya tenemos dos puntos y cierta tranquilidad con respecto a una gráfica previa que pudimos tener gracias a la tecnología hay profesores que te piden la simetría simetría es dividir la gráfica en dos partes iguales hay dos simetrías a considerar la simetría par que es con respecto al eje y que cuando la parte izquierda del eje y es igual a la parte derecha aquí vemos que no hay simetría par pero de igual forma hay que demostrarnos si te lo piden una forma sería que f de x se compare con f de menos y si son iguales es par y son diferentes no lo es que es f de x la función original que es f de menos x la misma función pero pero donde va x colocas menos x y si después de procesar da igual entonces consideramos que es par del lado izquierdo no hace nada aquí queda menos 4x menos 12 y este menos y menos puede sacar factor común menos si quieres y con el cuadrado quedará positivo o sea al sacar menos es menos 1 al cuadrado queda más o sea que menos x menos 2 al cuadrado es equivalente a x más 2 al cuadrado sacar el factor común menos igual queda positivo o sea que el menos muere con el cuadrado y queda x más 2 al cuadrado y el numerador no es igual a este numerador y el denominador tampoco son totalmente diferentes concluimos que no posee simetría respecto al eje y es que claramente la parte izquierda del eje y no es si doblas si lo pones en una hoja y doblas el papel no es lo mismo la otra simetría que se puede considerar es la impar para la impar normalmente se habla del cuadrante el tercer cuadrante el primer cuadrante o sea que si lo tengo aquí en las tarjetas ok para que lo revisen acá las recomendaciones hay varias formas una forma sería multiplicar por menos en la parte izquierda o multiplicar por menos la parte derecha o sea es la misma par pero se ha multiplicado por menos o es la función o la parte derecha tome en este caso la función multiplicar por menos la función izquierda que es la función original el menos puede ser en el numerador o en el denominador lo intento en el numerador y multiplicar todos obviamente quedan diferentes y el denominador ya era diferente o sea que tampoco hay simetría con respecto al origen se llama esta que es la impar o sea esto es una gráfica asimétrica no todas las gráficas poseen simetría es como una condición adicional que puede tener el ejercicio entonces ya tenemos tres pasos listos el dominio los cortes y la simetría y una previa ok de la gráfica quiero que pongan pausión al video tomen nota porque esto es un ejercicio que son laboriosos toman tiempo tienes que entregarle al profesor todos los estudios pero hay lo que te quiero decir normalmente en los estudios de la derivada muchas personas no terminan pero puedes entregar la gráfica o sea tú puedes entregar la gráfica con la información que tengas hasta el momento nunca entregues una prueba en blanco puedes entregar la gráfica sobre todo con las asíntotas vamos a hablar de ella entonces en el próximo paso acompáñenme por favor muy bien aquí tenemos la función nuevamente vamos a hablar del paso 4 yo digo que las asíntotas es bueno hacerla ahorita muchas personas o profesores piden las asíntotas después del estudio de las derivadas obviamente como te digo tienes que adaptarlo según el profesor pero porque las asíntotas es importante las asíntotas moldean la gráfica o sea con las asíntotas y los puntos de corta el dominio o sea con el paso 4 tú puedes entregar una previa de la gráfica ok quizás no sea exactamente la gráfica pero ya tienes una idea que pasa vamos a tomar la misma gráfica pero fíjate que aquí le coloque las asíntotas antes del estudio que asíntotas podemos ver aquí vertical horizontal pero como lo sabemos en la gráfica porque muchas personas me dicen ronny pero estás haciendo trampa porque estás colocando la gráfica no lo coloco como una ayuda para visualizar pero no tenemos que hacerlo manual como se sabe sin tecnología que hay asíntotas en una fracción estudiamos primero las asíntotas verticales las asíntotas verticales pueden coexistir solas o sea pueden existir solas o coexistir con las horizontales o con las oblicuas ya vamos a hablar de eso las asíntotas verticales si tomamos la fracción vienen posiblemente si el denominador es cero posiblemente si el denominador es cero porque a veces el denominador es cero y no era una asíntota vertical en este caso el que hace cero el denominador es el 2 que es el que sacó el dominio recuerda que el dominio es todos los números reales excepto el 2 y si reemplazas el 2 en la función te va a dar cero el denominador te da infinita la fracción que justamente es la asíntota vertical entonces si el 2 en la función da infinito o sea da el denominador cero arriba un valor cualquiera quiere decir que tenemos una asíntota vertical tenemos que estudiar entonces por la izquierda del 2 y por la derecha hacia donde se va la gráfica si hacemos límites laterales 2 por la izquierda que es acercarse con decimales es colocar decimales en la función no el 2 sino 199,19,18 para ver a donde va la gráfica si la gráfica dice más infinito o da infinito positivo es que la gráfica se va hacia arriba o sea cada vez que te acerque más al 2 el valor da más infinito pero si da menos infinito quiere decir que la gráfica se va hacia abajo o sea mientras más te acerques va a dar valores menores o hacia al menos infinito eso es lo que tenemos que determinar entonces aquí tú puedes utilizar números cercanos al 2 por lo menos en el numerador yo siempre he dicho que no hace falta colocar decimales puedes colocar el 2 porque arriba no es tan detallado pero abajo sí en el denominador colocamos un decimal 1.9,199,18 porque aquí sí necesito saber la tendencia del 0 si es por la derecha o por la izquierda arriba 4 por 2,8 menos 2 se va arriba a dar menos 4 arriba me interesa el signo aquí tú ves que 1,9 menos 2 da menos 0,1 que es 0 por la izquierda o sea menos 0,1 menos 0,01 pero al cuadrado si tú le vas menos 0,1 al cuadrado va a dar 0,1 0,2 va a dar positivo entonces tendremos menos 4 y aquí tendremos 0 por la derecha con la calculadora puedes comprar todo a positivo entonces 4 entre 0 ya sabemos que es infinito y menos por más va a dar menos infinito tú divides un número negativo entre un 0,0001 y va a dar un número muy grande o sea negativo hacia el menos infinito menos 100 menos 1000 número ido al menos infinito entonces quiere decir que la tendencia de la gráfica es hacia abajo cada vez que te acerques al 2 por la izquierda la gráfica va a ir bajando descendiendo eso es lo que significa este menos infinito que la gráfica se va hacia abajo a la izquierda de la cinta vertical esta es la parte que muchas personas tienen que estudiar bien ¿qué pasa si estudiamos por la derecha? si estudiamos por la derecha y da más infinito quiere decir que la gráfica regresa ok, porque acuérdate que la gráfica se hace izquierda a derecha, o sea, baja y luego puede regresar del más infinito e irse porque la horizontal también juega un papel importante, vean cómo se pega de la horizontal pero en este momento estamos analizando la vertical ya sé que por la izquierda se va al menos infinito la pregunta es ahora por la derecha de dónde regresa regresa del más o del menos mismo procedimiento, reemplazo el 2 en el numerador acá un valor mayor que el 2, 2,01, 2,1, menos 2 acá arriba menos 4, arriba no importa el decimal, puede ser entero y aquí es 0 por la derecha, o sea, ya de una vez da positivo al cuadrado lo que va a dar es otra vez por la derecha positivo 4 en tercero infinito menos por más vuelve a dar menos infinito quiere decir que la gráfica regresa del menos infinito y luego se va a justamente a seguir el comportamiento de la horizontal o sea, ella viene de la horizontal, se despega de la horizontal y se va con la vertical luego regresa de la vertical y vuelve otra vez a adherirse a la asíntota horizontal vemos que por los dos lados y está correcto ve, ve que por la izquierda menos infinito y por la derecha menos y se va luego con la horizontal o sea que está correcto este estudio pero ya necesito que, ¿por qué pongo la gráfica? porque necesito que entiendas qué es esto porque muchas personas están haciendo los cálculos y no saben qué es esto no saben qué comportamiento está pasando vamos con la horizontal ¿cómo yo sé que hay horizontal? la horizontal se reconoce si el grado del polinomio del denominador es mayor o igual al grado del numerador en este caso esto es un grado 2 si desarrollas el producto notable y es mayor a grado 1 entonces si es igual o mayor, entonces hay horizontal y la oblicua que no hay en este video es al revés es si el numerador es mayor, el grado del numerador es mayor al denominador pero en un grado si es mayor en un grado o sea, por ejemplo, si aquí fuese x cubo y aquí x cuadrado hay oblicua pero si es mayor en más grados ya no hay asíntota oblicua entonces no puede existir oblicuo y horizontal al mismo tiempo porque el horizontal pide que el de abajo sea mayor o igual que el de arriba y el oblicuo pide que el de arriba sea mayor que el de abajo pero en un grado claro, el horizontal puede ser mayor en cualquier cantidad de grados ¿ok? la diferencia puede ser 2, 3, 4 grados no hay problema pero el oblicuo pide en un grado entonces no puede haber horizontal o oblicuo junta ahora la vertical puede existir con la horizontal y la vertical puede existir con la oblicua o sola es mucha información, yo sé, tomen nota ¿cómo se estudia la síntota horizontal? se hace un límite al infinito muchos profesores piden al más y al menos pero en este ejercicio hacer al más y al menos va a dar el mismo resultado ¿cuándo al más y al menos da diferentes resultados? cuando se tiene raíz cuadrada normalmente una raíz par también pues una raíz par pues tienes que los dos infinitos dan pueden dar diferente pero aquí con un solo infinito es suficiente ya verás por qué si desarrollamos el denominador queda el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más 4 puedes estudiarlo así o así es como tú quieras la cuestión es ¿qué pasa cuando uno le mete un valor muy grande a la función? ¿a dónde tiende? o sea, si yo le meto un millón a la X ¿a dónde se estabiliza la función? y si le meto menos un millón ¿a dónde se estabiliza? eso es lo que estamos buscando en la vertical estás buscando el comportamiento de la gráfica antes y después pero en la horizontal estás buscando que pasa con valores muy grandes al más y al menos infinito tiene una estabilización que es la cita horizontal comportamiento estable ¿cómo hacemos? dividimos a todos entre la X más grande que puedas observar en este caso X cuadrado todos los elementos entre X cuadrado simplificamos aquí cancelamos una X aquí cancela todo aquí una X se nos quedará limita el infinito 4 entre X 2 entre X cuadrado 4 entre X 4 entre X cuadrado un número entre el infinito es una división que se va a 0 o sea, algo pequeño entre infinitamente grande esta división tiende a 0 esta tiende a 0 este 0 y este 0 el 0 nos quedará 0 entre 1 el valor de estabilización es 0 este es el asíntoto horizontal quiere decir que si tú metes un valor acá de un millón ¿ok? o mil millones en la X la calculadora te va a dar un tendiendo a 0 o 0 y menos un millón menos también ve que por la derecha tiende a 0 y por la izquierda también o sea, hacer menos infinito el proceso es el mismo cuando tienes raíz par cuando estudias diferentes signos ahí hay un ajuste de signos que se verán otros ejercicios en este no y puede haber un comportamiento diferente ¿no? y de hecho puede haber varias asientos horizontales también puede haber dos entonces en este caso el comportamiento asintótico o se estabiliza en el 0 tanto a la derecha como a la izquierda eso es lo que significa un estudio de asíntotas pongan pausa en el video tomen nota apenas vamos por el paso 4 tenemos que ahora estudiar el criterio de derivadas primera derivada segunda derivada y por fin terminar de construir los detalles pero ya tenemos una gráfica bastante aproximada claro por ahora aquí hay un comportamiento extraño mira ok que no se sabe todavía que está pasando aquí sabemos que hay un punto de corte y sabemos que estabiliza pero no sé que está pasando aquí vamos a verlo entonces en la próxima lámina gracias por su paciencia muy bien ahora viene el criterio de la primera derivada que es para estudiar cuando la función crece y cuando la función decrece en este momento no voy a colocar gráfica vamos a trabajar nada más analíticamente tenemos que hacer el teorema por la derivada del cociente sería derivada del numerador 4 por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por derivar del denominador baja el 2 la base intacta por la derivada interna ok aquí le restas 1 este es el teorema del cociente sobre el denominador que está al cuadrado al cuadrado nuevamente siempre se coloca el denominador al cuadrado no importa si ya estaba elevado a una potencia previa aquí veo un término que está repetido ok que es el x menos 2 puedo sacar factor común de ese x menos 2 también puedo sacar factor común de números pero no lo voy a hacer en este video solamente el x menos 2 que es compatible con el denominador saco un x menos 2 que aquí es 2 y 1 saco el más pequeño abro corchete aquí es 4 al cuadrado pero al retirar factor común queda la 1 este 2 lo coloco delante y queda este 4x menos sin el término factor común porque salió acá y aquí 2 por 2 se multiplica queda 4 para simplificar es más fácil así y queda el cubo y aquí hacemos distributiva 4 por x 4 por 2 8 menos por 2 menos 8x y menos por menos más 24 aquí arreglamos un poco nos queda 4 menos 8x nos queda menos 4x y menos 8 más 24 da más 16 podemos y aquí al cubo fíjate mira y aquí podemos sacar un factor común de menos 4 para que sea más cómodo vea que el número lo guarde al final el factor común de número y queda x menos 4 si haces distributiva regresa menos 4x menos por menos da más 16 aquí vamos a hacer el estudio hay que buscar algo llamado valores o puntos críticos depende del profesor el texto que uses uno lo llama valor crítico otro lo llama puntos críticos que puede venir cuando la primera derivada no exista o sea 0 la primera derivada no existe cuando el denominador es 0 pero el denominador ya sé que es una asíntota vertical o sea que el denominador x igual a 2 ya sé lo que es entonces del denominador no lo voy a utilizar porque ya lo tengo de la lámina anterior pero el numerador entonces porque normalmente tengo una primera derivada igual a los 2 a 0 pero el denominador ya no me hace falta ya sé que es una asíntota vertical no puede ser un punto crítico arriba si todavía me queda una esperanza el menos 4 lo paso a dividir se hace 0 y despejo el x menos 4 y tengo el x igual a 4 es un punto crítico yo no sé todavía si él es un máximo mínimo puede ser que sí puede ser que no este tema es así este tema nada es seguro hasta que se comprueba hasta que se analiza o se grafica todo es posiblemente si ese punto crítico puede ser máximo mínimo o nada no lo sé ¿cómo lo podremos saber? bueno recuperamos el dominio vemos que en el dominio el 2 mira es importante para el estudio y el 4 también si vamos a hacer vamos a tomar la primera derivada y vamos a hacer una tabla donde esta tabla la recomiendan muchos autores esto es una tabla solo para la primera derivada hay profesores que hacen las tablas al final cuando tengan las dos derivadas entonces yo tengo que va a ser la tabla de primera la tabla de segunda y la tabla general para que tengan todas y tú utilices la que tú quieras vean cómo se dividió esto de menos infinito a 2 de 2 a 4 y de 4 a más infinito o sea que el dominio se volvió a seccionar en el crítico vean que de menos infinito el valor crítico 2 a 4 y de 4 a más infinito para ver el comportamiento que tiene la asíntota y el punto crítico porque ambos pueden modificar el comportamiento en la primera derivada se agarra el método de valor de prueba que es un número que se encuentra en este intervalo puede ser el 1 el 0 el que tú quieras en este caso va a tomar el 0 pero que esté en este intervalo y lo evalúas en la primera derivada aquí el menos 4 siempre es negativo 0 menos 4 va a dar negativo vean que importa el signo y aquí 0 menos 2 da menos 8 aquí da negativo menos por menos más y aquí da menos 3 negativo va a dar negativo esto da menor que 0 o sea la primera derivada es negativa si la primera derivada es negativa quiere decir que es decreciente la función la función decrece ok es decreciente en este intervalo la función va bajando si regresas al video verás que la gráfica iba bajando antes del asíntota recuerdas porque va de izquierda a derecha ahora del 2 al 4 un valor de prueba sería el 3 puedes utilizar enteros o decimales en este caso el 3 está perfecto y si lo reemplazamos aquí es negativo aquí es negativo fijo aquí 3 menos 4 vuelve a dar negativo pero aquí 3 menos 2 da 1 da positivo mira y menos por menos da más si esto da positivo da mayor que 0 entonces ahora es creciente o sea en este intervalo la función crece solo del 2 al 4 no sé si notaste un comportamiento extraño que sube un poquito la gráfica y luego vuelve a bajar del 4 más infinito ahora que pasa el punto crítico o sea en el punto sucede algo curioso un valor pudiese estar el 5 el 6 el 7 el que tú quieras el 5 está bien si lo reemplazamos aquí el menos 4 vuelve a dar negativo 5 menos 4 da positivo y aquí 5 menos 2 da positivo me interesa el signo nada más un solo menos hace que todo de negativo sea la función decrece si hay un cambio de crecimiento en la asíntota lo hay pero la asíntota no es un punto máximo mínimo la asíntota puede cambiar el comportamiento de crecimiento como lo ve aquí eso no importa pero el 4 si es un punto o sea que si crece y luego decrece estamos hablando de un punto máximo relativo para que sea punto falta su pareja falta la ordenada el 4 lo reemplazo no en la primera derivada en la función original aquí en f mira f no aquí ahí va a dar 0 en f 4 por 4 menos 2 y 4 menos 2 aquí dará 16 menos 2 da 4 y aquí 2 al cuadrado señores 4 entre 4 da 1 boom tenemos un máximo en 4 un máximo relativo que es un punto importantísimo para la construcción de la gráfica porque yo sé que la gráfica toca ese punto y luego empieza a bajar que en las láminas anteriores no lo indiqué solo dejé como para el estudio ya tenemos este estudio importantísimo de hecho este es uno de los estudios más importantes después de la asíntota este es uno de los estudios más importantes y veo que yo por experiencia tantos años dando clases veo que los estudiantes se equivocan muchos en las derivadas por eso es que digo que con las asíntotas antes de la derivada ya tú tienes un bosquejo de la gráfica y eso te da más seguridad y sabes también un comportamiento de crecimiento previo normalmente se tomen nota falta la segunda derivada gracias por su paciencia es de mis favoritos estos temas porque es muy bonito hacer el estudio y ver como se va armando el rompecabezas que todo va saliendo hoy con tecnología es más seguro hacer vamos entonces ahora acompáñame por favor ya falta poco prometido segunda derivada ok último de los pasos más importantes tú empiezas con la primera esta es la primera derivada sin el factor común fíjate volvamos a hacer otra vez teorema de la derivada del cociente derivada del numerador es menos 4 por el denominador sin derivar menos numerador sin derivar en paréntesis por denominador derivado baja el 3 base intacta le restas 1 por la derivada interna que es 1 les tengo un curso de derivadas también se lo voy a dejar en la descripción del video por favor revísenlo para las personas que tengan problemas con derivación ese curso es muy bueno para usted y también tengo uno de factorización lo pueden encontrar también en la descripción del video y para integrales ya cuando pasen a integrales les espero un curso de integrales más contenido en mi canal gracias por su apoyo y el denominador al cuadrado aquí está el cubo al cuadrado veo una vez más mira el término repetido mira este término está repetido pero ahora saco factor común al cuadrado no sacaré de números solo de términos este ahora al cuadrado ves y aquí 3 por 2 6 o sea al sacar al cuadrado queda menos 4 como este está al cubito al sacar al cuadrado queda uno solo menos 3 este 3 pasa al frente queda menos 4 aquí me dice y este término salió completo simplifica y queda la 4 y aquí distributiva menos 4 por x menos 4x más 8 aquí es 12x aquí menos 48 y esta es la 4 arreglamos 12x menos 4x da 8x y aquí 40 menos 40 ok ya lo tenemos hay algo llamado punto de inflexión que es donde cambia la concavidad para este video utilizaremos los conceptos de cóncavo hacia arriba cóncavo hacia abajo el texto de referencia el Ron Larson lo utilizo mucho en mis videos pueden también revisar allí la bibliografía acuérdense que estoy tomando criterios de un texto tiene que adaptarlo su profesor los puntos de inflexión igual pueden venir del numerador o del denominador igual a 0 pero o sea si la segunda derivada no existe pero ya sé que el denominador es la asíntota vertical entonces tomo el numerador solamente paso el 40 y el 8 a dividir y me da el 5 posible punto de inflexión como siempre hay que ver si cambia la concavidad la segunda derivada estudia la concavidad entonces una vez más tomamos el dominio el dominio se va a seccionar en el 5 ahora no en el valor 4 porque ese es crítico ahora el 5 y esta es la segunda derivada le voy a hacer factor común de 8 para el análisis de signos señores otra vez la tabla pero ve que ahora es el dominio con la inflexión bueno la posible inflexión que es el 5 a ver si cambia si cambia es inflexión ahora valor de prueba otra vez el 0 signos acá positivo el 8 fijo 0 menos esto da negativo y abajo va a dar positivo siempre porque está la 4 va a dar positivo siempre aquí como hay un solo negativo va a dar negativo acá o sea esto da menor que 0 por lo tanto cuando es menor que 0 se dice que la concavidad es hacia abajo tiene esta forma o sea no vamos a hablar de concavo y convexo concavo hacia abajo cuando tenga este tipo de curvatura y concavo hacia arriba será tipo U ok para este video de 2 a 5 un valor de prueba el 3 no cae mal si lo reemplazamos en la segunda derivada el 8 es positivo 3 menos 5 esto da negativo y acá positivo vuelve a dar negativo la concavidad se mantiene entonces a través de la asíntota vertical la concavidad no cambió pudo haber cambiado muchos ejercicios la concavidad cambia en la vertical este es curioso porque no lo hizo usted tiene un comportamiento atípico a la mayoría de las gráficas que ustedes puedan ver y con el 5 un valor de prueba puede ser el 6 porque no el 8 da positivo acá 6 menos 5 da 1 da positivo y a 2 positivo todo da positivo cambia la concavidad hacia arriba señores si tenemos un punto de inflexión en el 5 porque la concavidad está cambiando ahora reemplazamos el 5 en la función original aquí no está en pantalla pero en la función original 4 por 5 20 menos 12 da 8 y acá 3 al cubo que sería 8 novenos tenemos un punto de inflexión en 5 8 novenos que esto lo pueden pasar a decimales para que sea más cómodo señores lo hemos logrado hemos llegado al final del estudio con los pasos que acabo de mostrar que espero les ayude yo sé que no todo el mundo lo hace igual sé que hay ciertos cambios y por eso es que quieren una tabla por acá quieren una consideración por acá o un comentario adicional es referencial quiero dar mi aporte y quiero espero que este esta nueva sección ayude a mucha gente y voy a colocar la mayor cantidad de gráficas que pueda y siempre ir apoyando con este contenido de aplicaciones de la derivada ahora sí vámonos entonces a la lámina final con la tabla completa porque hay profesores que piden una sola tabla como un resumen acompáñenme por favor señores paso 7 el resumen aquí está todo pero justamente ve todos los intervalos teniendo el 4 y el 5 de menos infinito al 2 que luego nos encontramos con el 2 que es el asiento vertical del 2 al 4 acuérdate que el 4 nos dio un máximo relativo aquí está el 4 del 4 al 5 porque el 5 nos encontramos con la inflexión después del 5 al más infinito vean el estudio vean el estudio del menos infinito al 2 la primera derivada dio negativo si regresas al video recordás que dio negativo la primera derivada y este intervalo dio negativo la segunda significa que decrece concavidad hacia abajo aquí tenemos el 2 es una cinta vertical del 2 al 4 mira positivo negativo y así va vamos a analizarlo con la gráfica tú dices Ronnie tú has hecho trampa porque no has puesto la gráfica ¿cómo se hace una gráfica desde cero? lo que te recomiendo es lo siguiente colocar la función por supuesto primero lo primero coloca los puntos de corte aquí está o sea en el papel los puntos de corte coloca el máximo relativo o los mínimos si tienes y la inflexión si tienes los puntos las asíntotas verticales y horizontales u oblicuas eso es lo primero que hay que colocar en el papel eso es lo que hay que colocar en el papel lo primero porque este va a ser tu mapa este es tu brújula esta es la cartografía que hay que seguir aquí tú no sabes tú estás volando por instrumentos tú estás a ciegas y esta tabla nos va a ayudar a construir la gráfica eso yo veo que de menos infinito a 2 que es hasta el asiento vertical la gráfica dio negativo primera derivada y negativo segunda decrece concava hacia abajo entonces viene siempre date cuenta que ya hicimos el análisis del horizontal viene del horizontal ok y tiene que pasar por el punto de corte al menos infinito que fue el estudio que nos dio el asiento vertical viene al menos infinito que es en esta primera parte luego la vertical luego de 2 a 4 o sea del 2 a este punto acuérdate que viene del menos infinito ese fue el estudio de la situación aquí todos los estudios dan la misma conclusión ve que ahora crece concava hacia abajo se viene creciendo acuérdate que izquierda y derecha no que se va crece pasa por el corte y toca el punto hasta ahí llega ok ve que con concavidad hacia abajo luego toca el máximo relativo y luego del 4 al 5 aquí en este pequeño tramo decrece y cambia ok decrece ok cambia el crecimiento la concavidad se mantiene porque él viene acá crece y luego decrece pero ahí en ese pequeño momento la concavidad es la misma ok y acá último punto que es el 5 8 noveno aquí está por el geogebra 0.88 se aproxima a 89 fíjate que ahora da negativo la primera derivada y dio positivo la segunda lo puedes revisar en las tablas anteriores ok vean que están las imágenes aquí da 0 a la primera 0 a la segunda derivada ahora ve que sigue decreciendo y cambia la concavidad o sea que sigue decreciendo pero ahora la concavidad que viene hacia abajo ahora cambiará hacia arriba y se pega de la 100 totales una belleza vamos a hacerlo por favor aquí viene vámonos decreciendo llega el momento pasa por el punto de corte se va al menos infinito regresa al menos infinito pasa por el corte pasa por el máximo concavidad hacia abajo sigue aquí decrece sigue la concavidad y luego sigue decreciendo pero vean la concavidad es suave pero cambió hacia arriba ahora la concavidad cambió hacia arriba y se va al más infinito señores y no es simétrica por ninguna parte esto de verdad es un gran trabajo ok tiene bastante trabajo yo espero que ayude a muchas personas que están viendo esto en cálculo ya sea que lo estén viendo en bachillerato en la universidad depende del país que me estén viendo dime dónde está viendo el video qué país me saludas para mí de verdad es un honor poder colaborar con estos temas porque este tema tiene mucha tela que cortar con una sola gráfica no suficiente porque hay muchos fenómenos cuando es oblicua cuando tiene máximos y mínimos cuando tiene varias inflexiones a veces no tiene puntos críticos solo inflexión a veces al revés a veces tiene todo hay gráficas que tienen todo qué pasa cuando tiene raíz es un universo muy bonito pero también es muy laborioso y los profesores utilizan esta herramienta porque esto resume todo dominio límites laterales límites al infinito derivada o sea tiene todo el resumen del contenido de funciones límites derivadas por eso es que se deja al final aplicaciones gracias 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 por su apoyo les voy a dejar entonces mi correo y mi red social en la descripción del video acá para que te suscribas la comparte y aquí otro ejercicio que te puede interesar te darán muchas gracias por su apoyo en el canal que la fuerza siempre nos acompañe y nos vemos en el próximo ejercicio